Se lo da a esos por ahí para Feldy Films, para su compa Benny Ese es el nuevo explosivo, y esto suena y dice Y échale, compa Georgie Y evito las malas libras, es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea, no les miento en la servida fue putiza Muy contento de mi puesto porque me costó, es notable el movimiento cuando lo chungó Por cada tomando riesgos pa' tener más dos, feria gasto y a la misma vela duplico No andamos en lo mismo, ahí va pa' largo el trabajo, por cobro llegan mandados Aria 5.30 radicamos, del 2.09 la glicona trae respaldo Ya sea la gallita o la viador, salen semanales, nada mayor Echaba la fuente costumbre, me gustaban los días, caminaba por la lumbre Me fiaban los ladrillos, los solos de mi cuadrilla me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita, no es culpa de nadie, yo escogí esta vida Si me va bien, le va a mejorar a mi familia Tatado en la mente se fue el beso principal, mi consuelo es el dinero, ni a lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren más gol, no ocupo un bajo para meter lana Crimes de zapatos, pajas, guardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal, mil y un mal día, nunca me va mal Indica, activan las vibras y el jarabe, la tosquita, aunque no esté enfermo ahorita No veo cosas de la clica, no creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida No veo cosas de la clica, nunca me va mal